Me siento muy feliz de ya estar a punto de graduarme, me falta un año ya para graduarme. Sigo beneficiario de la beca te quiero ver estudiar desde el primer semestre. Desde entonces he estado muy feliz y muy honrado de que me hayan escogido para ser beneficiario de esta beca. Gracias infinitas por su generoso apoyo y por el esfuerzo que hacen por fomentar la educación de los jóvenes que se lo merecen y que lo necesitan. Hola, te invito a participar de la campaña te quiero ver estudiar, en donde apoyamos a jóvenes muy inteligentes con escasos recursos económicos para que puedan ir a la universidad. Hoy en día somos más de 100 personas en tecnoquímicas que hacemos un pequeño aporte a través de la nómina. Y yo sé que con esto estamos poniendo nuestro granito de arena para que la región se desarrolle, crezca y tenga cada vez jóvenes más talentosos aportándole después a sus comunidades. Quiero aportar mi granito de arena para que aquellas personas que no tienen los recursos económicos suficientes y puedan acceder a una universidad de calidad, pero si tengan las ganas y tengan el compromiso y se van a aprovechar las oportunidades, puedan lograr ser profesionales y cumplir todos sus sueños. Me parece que es una muy buena forma de poder apoyar a los pelados que no tienen quizás los recursos suficientes para estudiar en la universidad. Pertenezco al programa porque siento que todos los seres humanos que sí hemos tenido la posibilidad de tener ciertos privilegios, los mínimos, como el acceso a una universidad, debemos ser solidarios con aquellos que no tienen esa posibilidad. Es una oportunidad de aportar a aquellos estudiantes que no tienen los recursos económicos para poder cumplir sus sueños profesionales. Hay muchas personas que aún teniendo las capacidades no tienen la oportunidad de estudiar y poder cambiar sus vidas, poder salir adelante. El programa Te Quiero Ver a Estudiar de la manera como nosotros podemos poner un granito de arena para que esas personas tengan esa oportunidad. Gracias. 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 Gracias.